El emperador dijo en otra ocasión, la ayuda a la carcoma de Inglaterra, la cadena de todas sus dificultades, pues la obliga a enormes imposiciones que hacen subir el precio de los comestibles. De aquí resulta la miseria del pueblo. El alto precio de trabajo y el de los objetos manufacturados que ya no se presentan con la misma ventaja en los mercados de Europa. La Inglaterra, pues, debe combatir a cualquier precio. Ese monstruo devorador tiene que atacarlo por todas partes. A la vez, asesinarlo con el negativo y el positivo, reunidos con la reducción de sus gastos y el acrecentamiento de sus capitales. No puede reducir el interés de su duda, los grandes sueldos, los beneficios simples, los gastos del ejército, renunciar a estos para dedicarse a la marina. En fin, algunas otras cosas que ignoro y no tengo que indagar. En cuanto el acrecentamiento de sus capitales no puede enriquecerse con los bienes eclesiásticos que son inmensos, los cuales adquiriría con una saludable reforma, extinguiendo los titulares, lo que no ofendería a nadie. Pero si se pronuncia una palabra de esta naturaleza, toda la aristocracia se pondrá sobre las armas y en campaña y vencerá. Pues en Inglaterra, aquella es la que manda y por quien se gobierna recurrirá a su adagio usual. Si se toca en lo más mínimo a los antiguos cimientos, se arruinará el edificio. La masa general lo repite sencillamente, toda reforma se obstruye, los abusos permanecen, crecen y pulan. No obstante, debe confesarle que a despecho de una composición de pormenores odiosos, añoros y inobles, la constitución inglesa presenta el raro fenómeno de un feliz y brillante resultado y éste y sus beneficios son los que contribuyen a que la multitud se mantenga fiel a aquella temorosa de perder ésta. Pero será la naturaleza condenada de los pormenores la que procura el resultado? No, al contrario, lo empeña y resplandecería mucho más si la grande y hermosa máquina se desembarasase de los vicios que la afian. Más, a pesar de todo, continúo a dónde puede conducir el sistema de los emprendidos y cuán peligroso es por ésta cosa. No lo he querido en Francia, en donde estaban divididas las opiniones. Siempre me opusí obstinadamente a ellos. En algún tiempo se dijo que yo no hacía ningún emprendido por falta de crédito y porque no encontraría prestamistas en falso. Es preciso conocer muy poco los hombres y el agiotaje para imaginarse que, presentando probabilidades y los atractivos del juego, no se hubiera encontrado el medio de llenar mis emprendidos. El verdadero inconvenientes fue que no entraba en mi sistema que yo hubiera tratado de establecerlo como paz fundamental fijando por una ley especial el capital de la ayuda pública, a lo que generalmente se había pensado ser útil a la prosperidad nacional, a 80 millones de renta para la Francia, en su mayor extinción y después de la reunión de la Orona, que la enriqueció con 80 millones más, cualquier otra vendría a ser dañosa y que sucedió con ese sistema. Bien, sí, los recursos que he dejado después de mi separación, la Francia, a pesar de tan gigantescos esfuerzos y tan terribles desastres, ¿no es en el día la más próspera de todas las potencias? ¿Su hacienda no es la primera de toda la Europa? ¿A quién ya? ¿Qué se debe? Yo estaba tan lejos de querer gastar lo porvenir que me había resuelto a dejar un tesoro. Ya lo tenía y a él acudía para prestar algunas casas de banca, a algunas familias en casas de medios y a otras personas empleadas cerca de mí.